Amor 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 Que llegaste riendo Amor Que te vas llorando Ayer Te he dicho Cantando Hoy sin ilusiones Con mis tristezas Muriendo Tu querer Tu cariño como de santo Tibia luz En las noches De mi estradío La adoré Y a pesar de quererte tanto Hoy me has enseñado Que amor se escribe Con llanto Hoy me has enseñado Que amor se escribe Con llanto Será que es como un minuto Sí, si hagas el Que me hagas el Gracias.